Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en El Interactivo. Tocar un tema que todos los años tiene que ser remarcado. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? No sé si se escucha bien. Se escucha bien, doctor, perfectamente. Bueno, primero hablemos del enemigo, el personaje malo de esta historia. Y lo estoy diciendo suave, porque este personaje puede matar, literalmente, el monóxido de carbono. No lo olemos, no lo sentimos y está ahí presente, doctor. Sí, exactamente. Justamente eso es lo peligroso. Es un gas que justamente no tiene olor. Y generalmente se produce por la falta de combustión. Cuando no hay una buena combustión en lugares cerrados, este gas aumenta su concentración y es lo que genera estas intoxicaciones. Generalmente acá, según los datos últimos, en la Ciudad de Buenos Aires, aproximadamente el 80% de las intoxicaciones se producen por este problema del monóxido de carbono, porque a lo mejor los artefactos no están funcionando del todo bien. Y más o menos en los últimos dos años ha generado un promedio de 200 muertes al año. O sea que es un número bastante significativo, ¿no? Doctor, hablamos de que es un asesino silencioso, pero finalmente puede terminar con la vida de una persona. ¿Qué? A ver, es que el término silencioso es como para agrupar, como englobar lo que puede hacer este gas. Pero ¿es indetectable realmente? ¿El cuerpo no acusa recibo de que está recibiendo monóxido de carbono? A ver, uno lo puede, si uno está atento, puede tener síntomas y de esa manera darse cuenta que está sufriendo una intoxicación por monóxido de carbono. Generalmente, los síntomas, bueno, es obviamente tener algún artefacto de estos encendidos, los que generan más frecuencia estas intoxicaciones son los calefones, a pesar de que algunos piensan que pueden ser las estufas. Estadísticamente, los calefones son los que generan más este tipo de intoxicaciones y los pacientes pueden sentir una variedad de síntomas que los tienen que alarmar, que pueden ser desde cefaleas, náuseas, algún vómito, somnolencia. Entonces, todas esas cosas lo tienen que alertar a uno de que si está en un ambiente con algún artefacto que consume gas encendido, tiene que ventilarlo rápidamente y salir de ese foco, ¿no? Y otra cosa no menor justamente es cada año hacer una revisión de estos artefactos con algún profesional matriculado para ver que la combustión que hacen estos artefactos sea la correcta. Bien, viene bien que tratándose de la medicina usted conozca tanto de este gas porque evidentemente hay que hacerle frente sabiendo a qué nos estamos ateniendo. Más allá de controlar las hornallas, el calefón en primera instancia, como lo decía usted, doctor, ¿qué hacemos nosotros para ir preparándonos? ¿Hay organismos que pueden hacerle frente de una mejor manera al monóxido o en eso es democrático el monóxido de carbono? No, a ver, hay algunos dispositivos que uno los puede conseguir y colocar en su domicilio. Generalmente, algunas distribuidoras de gas, depende de la zona del país donde uno esté, los ofrecen al mercado para colocarlos y son como un detector de ese gas porque como bien dijimos al principio de la charla, este gas no tiene un olor característico ni mucho menos. Entonces, estos detectores a veces no sirven para estar alarmados. Con un sonido, con una luz característica, estos detectores a veces, a veces no, sirven justamente para eso, para cuando hay una concentración de monóxido de carbono por encima del nivel establecido que puede ser dañino para la salud, se dispare la alarma, ¿no? Perfecto, perfecto, doctor. Lo otro que queríamos preguntar es con respecto a las secuelas que puede dejar. Hagamos de cuenta que podemos salvarle la vida al paciente. ¿Ese paciente se recupera pronto? ¿Queda algún resquicio de lo que hizo este gas en su organismo? Sí, a ver, dependiendo de muchas variables, obviamente en pacientes que tienen ya enfermedades de base, que son enfermedades cardiovasculares o enfermedades respiratorias, tienen muchísimo más riesgo estos pacientes, ¿no? Porque este gas lo que hace, nosotros en los glóbulos rojos, que son las células que transportan el oxígeno por todo el cuerpo, tenemos una sustancia que es la hemoglobina. Y esta hemoglobina es justamente la que capta el oxígeno y la lleva a los distintos tejidos del cuerpo. El monóxido es mucho más afín a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, no deja que el oxígeno se una. Ahí está el problema. Entonces, en un paciente que ya de por sí tiene una demanda de oxígeno disminuida, por ejemplo, puede ser un paciente que tiene problemas, como dijimos, cardiorespiratorios, a lo mejor tiene más secuelas que una persona sana, ¿no? Así que eso va a variar dependiendo del tiempo de exposición y de las condiciones preexistentes de los pacientes, ¿no? Doctor, en el caso de una, digamos, que sea inevitable, que se hayan tomado todos los recaudos y demás, pero haya sido inevitable, ¿qué es lo primero que hay que hacer si nos encontramos frente a una situación como esta de intoxicación? Bueno, si el paciente tiene la lucidez de darse cuenta que está sufriendo una intoxicación, lo primero que tiene que hacer es ventilar el lugar en donde se encuentra y dirigirse a algún centro médico, donde ahí se le van a hacer los estudios necesarios para ver si la concentración de dióxido de carbono trajo alguna secuela, sobre todo a nivel respiratorio. Y si, bueno, esas son las medidas básicas que uno tiene que hacer, ¿no? Si tiene la posibilidad de ventilar los ambientes inmediatamente y dirigirse a algún lugar de atención, fantástico y obviamente apagar inmediatamente la fuente de producción de ese monóxido de carbono, que puede ser, como dijimos, lo más común son los calefones, pero también las estufas de tiro balanceados. En muchos hogares que se calientan con, a veces, quemando leña o el querosén también lo puede generar. Hay un montón de situaciones que generan este gas y que, como ya dijimos, es altamente tóxico y a lo mejor la exposición no tiene que ser tan prolongada. Dolor de cabeza, mareo, descompostura, pesadez, lugar, todo eso nos puede dar un indicio también para despabelarnos y darnos cuenta que no es sueño, sino que estamos inhalando un gas tóxico. Exactamente, esos son los síntomas más frecuentes. Sobre todo eso, a lo mejor cuando uno vomita tiene una señal de alarma más rápida, pero el tema de estar a lo mejor somnoliento o con dificultad para concentrarse, con una cefalea permanente cuando uno está dentro de ese ambiente, esos son síntomas a lo mejor más sutiles que tienen que hacer que se nos enciendan las alertas, porque si uno vomita es normal que a lo mejor vaya a consultar, pero si uno tiene un dolor de cabeza o tiene un poco de somnolencia, a lo mejor no le da la importancia que necesita para consultar a un profesional. Doctor, me gustaría remarcar dos cosas que usted dijo que me parecen esenciales realmente y puede que mucha gente se sienta un poco sorprendida. La forma que tiene de atacar el monóxido de carbono tiene que ver con el transporte de oxígeno que hace la hemoglobina. Ahí es donde el monóxido de carbono aprovecha para cumplir su fatal misión. Exactamente, exactamente. La hemoglobina, el monóxido de carbono, para explicarlo de una manera simple, la hemoglobina tiene como diferentes receptores donde se adhieren las partículas del oxígeno. Esas partículas, el monóxido de carbono es muchísimo más afín. Entonces, cuando compite con el oxígeno, la que se va a unir va a ser la del monóxido de carbono. Entonces, la hemoglobina no va a transportar el oxígeno y ahí es donde se empiezan a generar toda esta sintomatología, que como la hemoglobina se distribuye a lo largo de todo el cuerpo, va a generar distintos síntomas. Como dijimos, síntomas de gastrointestinales, síntomas a nivel del sistema nervioso central, como son la somnolencia, los dolores de cabeza y demás. Bien, doctor, mientras estamos hablando, aparecen los mensajes. Gijeta Matsamuto, de la provincia de Mendoza, dice, gracias, doctor, por concientizar. Lo último, doctor, y ya para agradecerle muchísimo el tiempo, no hay que echarle solamente la culpa a las hornallas o al calefón. Usted dijo, otras pueden ser las fuentes donde aparezca el monóxido de carbono. Quería remarcar eso, porque me pareció muy, muy importante. Sí, exactamente, exactamente. En invierno hay gente que a lo mejor no se calefacciona con estos elementos de tiro balanceado y a lo mejor prende algún material que genere esta falta de combustión en un lugar cerrado y puede también contaminarse con el monóxido. Perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo. Siempre es un placer escuchar este tipo de consejos, sobre todo de personas que conocen mucho más del tema que nosotros. Un abrazo grande, doctor. Un abrazo y a su disposición. Hasta luego. Muchas gracias. Ahí estaba el doctor Pablo Fernández, que es médico, si me había ido el teatro, otorrinolaringólogo, claro, con una palabra tan larga. Otorrinolaringólogo, el doctor Pablo Fernández. Los pro, no, las contras, que tiene el monóxido de carbono ahora que viene el frío. Venimos en un ratito, nos ordenamos y venimos ahí nomás con el interactivo. Hasta las 14, el interactivo. Nos gusta estar abrigadito, nos gusta estar con la casa calentita, pero bueno, Vitu, vos escuchaste lo que es esto, ¿no? Extrema precaución. How am I looking for the son of funds on Altair to me. Let me pię journal. Let me know about to.